En una nueva sesión extraordinaria, el Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, el Comité Promotor del Paro de la Institución y asociaciones estudiantiles lograron consensos sobre el retorno gradual y flexible a clases, los cuales quedaron plasmados en el Acuerdo Nº 9 de 2021. Nos sentimos muy satisfechos en la construcción de este nuevo pliego, ya que se llevaron a cabalidad muchas de nuestras exigencias que se habían hecho por parte de cada programa y que se recogieron bajo la voz del Comité del Paro. Hubo la integración de nuestras consideraciones a, digamos, el Acuerdo Académico Nº 7, hoy tenemos el Acuerdo Académico Nº 9 y pues ahí efectivamente se integran parte de nuestras inquietudes, parte de lo que consideramos son, digamos, elementos para brindar garantías a la comunidad estudiantil que decida, pues, voluntariamente retornar a clase. Se nos están brindando todas las garantías necesarias para poder conseguir un retorno gradual y flexible al retorno académico. Se trataron cada uno de los artículos presentes en el Acuerdo Académico y se le dio respuesta a cada uno de ellos. A cada necesidad que puntualizamos se le dio respuesta. Entonces, sí, realmente nos encontramos conformes con ese Acuerdo Académico. Eso en alguna medida implica concertar de forma como se haga. Lo importante para mí es el término concertación y no imposición. Esa disposición flexible, es decir, estas normas no están escritas en piedra. Si hay que ajustarlas, las ajustamos incluyendo este mismo acuerdo. Se incorporan algunas precisiones derivadas de la mesa de diálogo que tuvimos el pasado miércoles 23 de junio. La participación de las facultades es importante, crucial, en el tema de la delegación que le hacemos como Consejo Académico para que ellos definan, con base en sus particularidades, se garantice un periodo de tiempo en donde cada profesor pueda culminar todo su proceso formativo. Y desde luego, producto de este acuerdo, todos vamos a tener que aportar todos los gestamentos de la universidad, tanto docentes como estudiantes, incluso la parte administrativa, para poder, como les decía, tener una mejor salida a esta situación. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.